La acción de hoy lo que queremos transmitir es precisamente el techo de cristal que sufrimos las mujeres también en el ámbito de la salud laboral, igual que en otros muchos ámbitos las mujeres tenemos una discriminación especial también en salud laboral. También nos parecía importante remarcar que la salud laboral ha ido empeorando en los últimos años. Por dar unos datos, en 2018 en Ego Euskal Herria ha habido 105.127 accidentes, 288 accidentes al día, de los cuales 283 han sido graves y 67 mortales. Este año desde el sindicato nos parecía importante hacer especial importancia a la salud laboral y a los riesgos que vivimos las mujeres porque en esto también se invisibiliza y en esto nos parece imprescindible marcar que las mujeres seguimos teniendo trabajos unidos a nuestros roles, al cuidado, a lo reproductivo y los hombres siguen teniendo otro tipo de trabajos. Se da una brecha porque en las cotas de poder y en los puestos de poder suelen estar más hombres y los tipos de riesgos que sufrimos las mujeres se invisibilizan constantemente. Menos control, más prevención. Menos control, más prevención.